La comunidad nicaragüense enfrenta un doloroso golpe con la repentina pérdida de varios de sus miembros, mientras intentaban forjarse un futuro en los Estados Unidos. Estos trágicos acontecimientos han conmovido a las familias de los migrantes que ahora luchan por repatriar los cuerpos de sus seres queridos para darles el descanso final en su tierra natal. En el caso más reciente se reporta el deceso de Carmelo III, un nicaragüense originario de Siuna, quien tras un año y medio en los Estados Unidos falleció debido a complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas. Este trágico suceso agrega una nueva pérdida a la lista de connacionales que persiguen el sueño americano y enfrentan desafíos insuperables. Carmelo III, de 53 años, luchó contra la enfermedad mientras trataba de establecerse en el país norteamericano. Otro de los casos es el de Mario Andino, originario del municipio de El Viejo, en Chinandega. Perdió su vida en un trágico accidente laboral cuando una grúa de 200 pies colapsó en el campus del Mercy Hospital en Coconut Grove, Miami, mientras transportaba equipo pesado de renovación. El accidente ocurrido el 26 de agosto también dejó a otras cuatro personas heridas, subrayando los peligros que a veces enfrentan los trabajadores de la construcción. Otro compatriota, Wilber Perfecto Celedón Herrera, de 34 años, originario de Matagalpa, perdió la vida el pasado 20 de agosto en las vías del tren en Lompoc, California. Las circunstancias que llevaron a su fallecimiento aún no han sido aclaradas. Cabe destacar que Wilber deja dos niños en la orfandad y sus seres queridos anhelan poder repatriar su cuerpo para darle cristiana sepultura. En Indianápolis, Estados Unidos, el joven Jaime Zapata Peralta, de 27 años y procedente de Muimui, Matagalpa, falleció por un paro cardíaco. Su decisión de emigrar en busca de un mejor futuro quedó truncada por este trágico suceso. La constante pérdida de nicaragüenses en los Estados Unidos durante el 2023 ha generado un llamado de alerta sobre los riesgos que enfrentan aquellos que buscan oportunidades en ese país. Mientras las familias en Nicaragua lloran la partida de sus seres queridos, también hacen un llamado a la solidaridad y solicitan apoyo para la recaudación de fondos con el objetivo de repatriar los cuerpos y brindarles un digno adiós en su tierra natal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.